bueno no es fácil no es fácil ahí yo lo puse en mis redes sociales que no es fácil despedirme de un club el cual me ha entregado tanto y hablo de un club porque como dice el logan más que un club es una familia los hinchas de corezal se conocen todos creo y bueno yo también aprendí a conocerlos todos porque fue tanto el cariño que me han entregado y yo traté de replicar los con buenas actuaciones en cada partido que me tocó jugar aprovechar de dar las gracias por mí por mi familia a la gente del salvador también por cómo nos han tratado por cómo me recibieron cuando llegué desde un comienzo mi hija es una salvadoreña más mi hija tiene tres añitos ella se ha se ha criado ahí en la ciudad y la verdad que me cuesta mucho me cuesta mucho hasta me emociona un poco porque el cariño que me han entregado ha sido mucho entonces quiero que sepan que yo Rodolfo González siempre los voy a recordar y que desde hoy tienen un hincha más soy un hincha más de corezal soy uno más de ustedes y que siempre los voy a estar apoyando y siempre los voy a llevar en mi corazón desde que salió el comunicado de que yo salía de corezal los mensajes no han dejado de llegar y han sido muy lindos me he llegado a emocionar con gente del salvador que también que que es mucha la que me ha escrito y con la cual tuve tuve muy buena relación en familia nos hemos emocionado yo llegué el 2017 la segunda el segundo semestre de a poquito me fueron entregando su cariño y uno lo lo fue sintiendo y bueno la última temporada que desde el 2018 que ascendimos y así sucesivamente la gente me ha expresado su cariño y la verdad que ha sido enorme a través de redes sociales en el mismo salvador en la calle los hinchas que se acercaban al hotel cada vez que nosotros jugamos en santiago o en otra ciudad entonces ese cariño me lo llevo para siempre porque la verdad que me hicieron sentir muy bien muy cómodo y yo creo que ellos se sentían reflejados en mi juego yo siempre les decía a mis compañeros en corezal que que nuestra gente se tenía que ver representar en nosotros que era un equipo que representaba un equipo de mineros entonces ellos se tenían que ver reflejado en nosotros dentro de la cancha entonces era un poco lo que yo trataba de impregnar a mis compañeros porque yo lo tenía muy claro yo sé lo que lo que representa corezal entonces yo creo que eso favoreció bastante también y luchar cada pelota hasta el último y también en cada entrenamiento o sea la gente que cercana que mis compañeros que se dio cuerpo técnico la gente que trabaja en el club sabe que yo estaba ahí entrenamiento entrenamiento tirando el carro para adelante me ha costado mucho tomar la decisión de poder salir de pobrezal quiero agradecer públicamente al cuerpo técnico que que en estos cuatro años y medio han sido súper buenos conmigo yo ellos me han ayudado a crecer mucho en la parte futbolística y personalmente también porque solamente tengo palabras también de agradecimiento para el profe gustavo que que es un tremendo entrenador y una tremenda persona de él no puedo decir absolutamente nada y de su cuerpo técnico tampoco y de los dirigentes que también tuvieron el gesto de poder abrirme las puertas porque se los pedí de manera personal a cada uno de ellos entonces no fue una decisión fácil pero yo creía que que era un momento justo para poder tomar esta decisión de poder volver a cobreloa que es la institución que que me vio crecer impresionante como como me han tratado estos cuatro años y medio que yo estuve en la institución soy un agradecido eterno porque la verdad sólo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de los hinchas de los socios de la gente que trabaja en el club sobre todo porque la verdad que sí me han tratado muy bien y hemos vivido juntos un momento muy bonito entonces eso lo voy a llevar por siempre en mi corazón